Escucho voces en mi cabeza Que me obligan a matar Danosticado estoy enfermo Yo no puedo controlar Solo en un cuarto oscuro Sin gente a mi alrededor Escurido, desterrado Moriré la desolación Escucho voces en mi cabeza Siento que vuelan Y se asemejan Con mi mente tan perturbada Y son las sombras Que me maltratan Escucho voces en mi cabeza Siento que vuelan Y se asemejan Con mi mente tan perturbada Y son las sombras Que me maltratan Oho-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh uważ Siento que en mi interior Te voy a morir Espero sobrevivir, siento el interior que voy a morir, espero sobrevivir. Escucho veces en mi cabeza que me obligan a matar, diagnosticado estoy enfermo, no me puedo controlar, solo en un par de oscurros y gente a mi alrededor, excluido, desterrado, morir en la desolación. Siento en mi interior que voy a morir, espero sobrevivir. Siento en mi interior que voy a morir, espero sobrevivir. Espero sobrevivir. Voces.